Está relativamente calmo a esta hora y digo relativamente porque se mantiene en los niveles de cierre de ayer el dólar blue después de haber superado ayer los 600 pesos en muchas provincias y acá en la ciudad de buenos aires también con una suba de más de 20 mangos en un nivel simbólico que en realidad ahora vamos a poner en perspectiva no quiere decir que sea el valor más alto que haya tocado en guita pero que obviamente nos pone en guardia a la espera de una semana en la cual no parece haber reaseguros el dólar blue ahora está cotizando 590 pero claro la preocupación fundamental es que puede hacer el gobierno para frenarlo no solamente al blue sino en general a los paralelos financieros que también inciden sobre los precios y que en este tembladeral hacen que bueno se genere la expectativa de una devaluación del oficial sobre todo por como el fondo monetario le corre el arco al gobierno que hoy por hoy encabeza en los hechos ser regio masa como ministro de economía y precandidato presidencial el dólar blue este no es récord para todos los tiempos porque si uno mira por ejemplo el momento en el que anunció el gobierno que masa era ministro de economía o sea el momento en el que asume masa a principios de agosto del año pasado el dólar a plata de hoy era de 680 pesos más o menos o sea que todavía tiene un importante trayecto al alza para volver a aquel nivel de pánico claro en ese momento lo dicen ahora los dirigentes oficialistas el gobierno está a punto de desintegrarse ellos siempre que reivindican la tarea de masa en este año un año en el cual los trabajadores por ejemplo perdimos poder adquisitivo los jubilados perdieron poder adquisitivo en el cual la pobreza aumentó en el cual el gasto se ajustó en el cual el peso se devaluó es decir básicamente todo lo que el fondo monetario siempre suele propugnar bueno en ese año el dólar frente a todo lo demás se abarató un poco se abarató respecto de ese momento de pánico de esos como te digo 682 pesos que en ese momento creo eran algo así como 280 pero claro hablar de esa plata hablar de pesos de hace un año no tiene ningún sentido por lo cual no tiene sentido por ejemplo decirte que en ese mes de interregno de silvina batakis el dólar blue subió de 237 a esos 280 porque lo tenés que pensar aguita de hoy y la verdad es que aguita de hoy lo que ocurrió fue que en ese mes en el mes de interregno entre guzmán y masa el dólar blue trepó de 520 más o menos que valía a plata de hoy cuando dejó el ministerio el ex ministro al que hoy el kirchnerismo acusa de todos los males martín guzmán subió hasta 680 de hoy al cabo de ese tembladeral pero no es el valor más alto que se haya alcanzado en cualquier momento de este gobierno un momento en plena pandemia en octubre de 2020 cuando en medio de peleas entre guzmán y pese el presidente del banco central el dólar llegó a 195 en el mercado blue pero 195 de octubre de 2020 son casi 860 pesos de hoy o sea que vos mirás el dólar a 600 que repito ahora está 590 pero 600 es el escalón en el que parece a punto de estacionarse porque lo veo al contado con liqui en 607 por ejemplo veo el dólar tarjeta en 590 veo que el que puede comprar dólar ahorro también se lo cobran 590 o sea todo apunta a esos 600 bueno esos 600 alguien si mira ese momento de pánico de 2020 le puede parecer poco y ahí es cuando aparece la pregunta por el lunes por el día después de las pasos qué tal si aparece un pánico el lunes qué tal si no sé patricia bullrich saca un montón de votos y entonces todos dan por hecho que el 10 de diciembre se van a unificar el dólar oficial y el blue porque ella dice que en un día sale del cepo bueno la última vez que pasó eso que fue con macri y alfonso pratt guy el dólar oficial estaba 12 el paralelo a 16 y lo que pasó fue que el oficial se fue a lo que estaba el paralelo eso empujó los precios muy para arriba y obviamente por ende generó un ajuste sobre nuestros bolsillos porque bueno porque la inflación que está en el 25 se fue al 40 40 y pico ahora a cuánto se puede ir la inflación si el dólar escala hasta esos niveles de pánico bueno no lo sabemos obviamente y menos podemos saberlo dado que el fondo monetario como les digo le retasea al gobierno de sergio masa aquello que le daba sin preguntar al gobierno de macri y en cuestión de días en cuestión de horas me atrevo a decir el crédito más grande de la historia del fondo monetario internacional bueno ahora el fondo no le garantiza a masa que le va a devolver después de las paso cuando se reúne el directorio la guita que ya gastamos de la reserva del banco central en pagarle por adelantado con préstamos primero de los chinos después de latinoamérica de la caff y después de los cataríes o sea masa como dicen algunos economistas del mercado hizo un telar de la abundancia pidiéndole a nuevos participantes la plata para el que había invertido primero lo que pasa que ese que puso primero fue el fondo monetario y el fondo monetario ni siquiera le garantiza que se la va a devolver con lo cual tiene a mano la posibilidad de la semana que viene generar una corrida mucho peor mucho mayor que esta que llevó al paralelo a 600 pesos el problema también es que el gobierno aceptó devaluar algo que cuando firmaron este mini acuerdo con el fondo monetario nos habían dicho que querían impedir porque hace dos semanas cuando anunciaron que había acuerdo a nivel de staff dijeron vamos a hacer todo esto que pide el fondo impuestos a las importaciones impuestos a los fletes un dólar más caro para los que exportan maíz que también genera que aumente a la carne que aumenta el pollo que aumenta el cerdo porque todos los animales comen maíz bueno cuando aceptó más hacer eso dijo es para no devaluar bueno lo concreto es que en las últimas jornadas en las de la semana pasada y esta está devaluando además de haber hecho esa devaluación sin devaluar de aplicarle impuestos a las exportaciones de determinados bienes y un dólar preferencial para los que exportan que repito es parecido a devaluar es como devaluar sin devaluar además devaluó porque cuando uno mira gráficamente el asunto ve por ejemplo la tasa de depreciación diaria mensualizada del tipo de cambio mayorista oficial bueno lo que encuentra es que las micro devaluaciones de todos los días durante julio eran compatibles con una devaluación del 7% un aumento del dólar del 7% eso era parecido a lo de los precios porque julio tuvo una inflación parecida al 7% ahora en lo que va de agosto en los primeros días de agosto porque estamos a 8 empezó a devaluar a un ritmo compatible con una devaluación mensual del 12,1% y si uno toma solamente los últimos dos días lo que encuentra es que esa devaluación fue todavía mayor porque un día subió tres pesos y otro día subió dos pesos el oficial entonces ya saltamos a una tasa de devaluación más parecida al 15% mensual o sea el doble que la inflación y qué pasa cuando los cuando el precio del dólar el oficial y el paralelo suben más que los precios qué pasa y los precios suben para empatarle al dólar sea el oficial o el paralelo hay discusiones entre los economistas sobre qué dólar influye más sobre los precios y el oficial o el paralelo pero ahora están subiendo los dos con lo cual el impacto sobre los precios está asegurado es obvio que la inflación de julio que vamos a conocer la semana que viene va a ser mayor que la de junio pero es obvio también que la de agosto va a ser mayor que la de julio y eso es un quilombo para el ministro candidato porque no sólo tiene ganar las elecciones de este domingo sino también las de octubre empieza a ponerse de manifiesto que el fondo monetario es un yunque para el oficialismo y que hizo mal en no revisar ese acuerdo cuando todavía tuvo el poder como para hacerlo ayer juliana ditulio senadora y candidata a renovar su banca por el oficialismo me lo decía la noche en brotes verdes estas medidas no son las que querría tomar el ministro no son las que querría tomar más son las que obligan una posición de debilidad ante el fondo monetario un fondo monetario que nunca hay que olvidar que trajo mauricio macri a la argentina que no estaba más que no era más parte de nuestro paisaje ese mismo macri que ahora respalda patricia bullrich que dice que va a pedirle más plata todavía al fondo monetario o sea que no lo vamos a poder sacar de encima por décadas en caso de que ganen bueno esa es una discusión que por supuesto va a entrar en la conciencia de cada uno antes de ir a las urnas pero la otra que me empieza a preocupar mucho es sobre el día después porque el dólar como les muestro está en los 600 mangos es algo que yo me veía venir cuando estaba 500 hace un mes lo dijimos sugerimos que era demasiada calma para tanta incertidumbre pero que ahora incluso puede escalar un poco más porque porque no hay anclas porque no hay de dónde agarrarse y porque la elección del domingo puede generar un impacto al cual el gobierno no puede resistirse de ninguna manera sin anclas uno está como un barco justamente que no la tira a la deriva hasta las 16 con aleján